Buenos días, este mensaje es para Deaza, te estás enviando un vídeo por YouTube del tal Luisito, uno de los delincuentes que también en confabulación con el gobierno, que ya se fue, lo que están hundiendo con ropa, quiso estafarnos. Mira Deaza, te voy a dar un consejo gratis, yo entiendo que a lo mejor ahora mismo ustedes no tienen nada que decirnos porque no tienen nada concreto en la mano, porque realmente ya no depende de ustedes, sino de la investigación que se está haciendo. Entonces, a nosotros déjanos tranquilos, si no tienes nada que decirnos, simplemente no digas nada, porque a nosotros solo nos interesa que ustedes nos den una explicación concreta del término de esto, y de cuándo nosotros vamos a salir de esta tortura, y que nos hablen con la verdad. Cuando tú haces este tipo de cosas mandando vídeos de Luisito, entonces ahí es que yo vuelvo y digo que el que no quiere oír, que no diga. ¿Sabe por qué? Porque muy bien recuerdo que ese Luisito fue el que llevó Hilario Amparo, haciéndolo pasar por un enviado del gobierno para ofrecernos 15 millones de pesos dominicanos y que el resto lo tumbáramos. Ese mismo Luisito fue el que estuvo en complicidad para hacer pasar a los muchachos de la Comisión Internacional mientras trabajaban con el doctor como asociación de malhechores. Fue Luisito. Ese mismo Luisito fue el que para vendérselo como otro tipo de personas, como nos vendieron también a Angelina, para mantenerlo embobado con una tal federal de todos los federales del mundo, como Miguelón, el coordinador de los coordinadores, empezó a hacernos cuento hasta que la desenmascaramos. Luisito, ese mismo que tú hoy estás pasando, fue el mismo, vuelvo y repito, que nos ofreció 15 millones, que dijo que era heredero directo porque su papá había muerto. Cuando dos semanas después su propio padre hizo un audio diciendo que se hubiera un delincuente y que no estaba muerto nada, que eso era el bute. Entonces, cuando tú haces esto, te resta profesionalidad, porque te pone al mismo nivel de las mujeres con falda y de tu contrincante, de tu contrincante Josué que te quiere tumbar el puestico. ¿Entiendes? Por eso el consejo es gratis. Dano banda con nosotros, a menos que uno sea, del trabajo que se está haciendo en la Central del Derecho. No nos digas nada porque usted no es familia de nosotros. Deja de nosotros peleando entre nosotros, sacando trapo entre nosotros, pero tu única función es informarnos. Usted es familia de nosotros y si tú tienes alguno que es tu amigo, habla con tu amigo y al resto dano banda ancha para que tú entiendas que este juego mental y emocional nos tiene cansados. Eso es una burla lo que tú estás haciendo. Por eso que tengo que responderte. Y déjame decirte que no nos cuquee, porque cuando ustedes más nos cuquean sacando trapitos viejos y mentiras y calumnias, más cosas salen a la luz que a ustedes no les conviene. Porque así como tú acabas de mandar el audio de Luisito y las defensas vacías que tú has hecho con el documento que se presentó, que no hay forma de defenderlo. Yo te quiero ir haciendo un audio, dando detalles de ese documento y no vengas con la historia de que no, que es un borrador. Porque tapar una tesis de la universidad se hace un borrador para después tirarlo en limpio. Ok. Entonces, mientras ustedes más sacan, chisme, porque la intención que yo veo es mantenernos peleando y discutiendo para mantenernos enfocados en otra cosa. Ustedes quedan mal parados. Habrán muchos que caen en el gancho. Pero no a todos. Tú no puedes vomitar la inteligencia. Por amor a Cristo, dano banda. Usted solamente la relación con los herederos, nosotros y contigo, es que tú nos dé las informaciones acabadas y concretas y ya no más mentiras. Porque el documento ese que mostraron, solamente no tiene eso. Tiene todo, todo, todo. Todo de hasta las transferencias, las compañías que se usaron. Todo. Entonces no nos siga cuqueando. Y no solo eso. Tú ve lo que está pasando ahora mismo. Con palo y señales. También nosotros lo sabemos. Ahora, si tú sabes de letra, siéntate cinco minutos a ver si eso conviene que salga al aire. Y lo dejo hasta aquí. Oíte. No nos cuqueque. Aquí no somos todos burros. Y lo que está pasando. Todo. ¿Sabes lo que significa la palabra? Todo. Lo sabemos. Lo que pasa es que muchos somos discretos y sabemos que no todo se puede manejar por aquí. Porque en vez de ayudar, daña. Y no que lo daña a ustedes. Son familia de nosotros. Daña el proceso de entrega. Entonces, dano banda y comienza a respetarte. Ya que también tú tienes bastantes estudios. Y solamente trata con nosotros lo que nos interesa. Y los chismes de patio. Reúnete a hacerlo con Josué. Johnny Puerto Real. Tú y su coro de rola. Bueno, buenos días, familia. Jueves 17. Nada para decirle a todos. Jueves 17 de diciembre. Yo les dije a ustedes que la entrevista del Palacio Nacional fue un fracaso total del primo Roque, Germán y los demás. Le dije a ustedes que porque el que sabe demasiado al final sabe a mierda. Lamentablemente fue un fracaso porque le dije que no iban a sacar nada de ahí porque lo que no igual no ventaja. No pudieron, no me llevaron a mí, no llevaron a Lebrón, no llevaron a nadie. Pero la inteligencia de ellos no entiendo si fue a propósito que Mercedes de Vargas está haciendo esto. Yo digo que Mercedes de Vargas está haciendo el papel de una mosca. Una mosca. Cuando usted tiene la comida bien, que la cosa va bien, cae para que usted tenga que desperdiciarla. Mercedes de Vargas se ha convertido en una mosca en esto que usted cree que todo va bien, pero llega un momento que la mosca cae y vacotea y daña todo el servicio. Yo les dije a ustedes que lo del Palacio iba a ser un fracaso y fue un fracaso porque ellos no le dijeron a Aníbal que le entregara una carta para ellos poder verse con un gerente directamente o sino que la emoción de que entran al Palacio, que los recibieron, se fueron en pipí y no lograron nada. No lograron nada. Ahora bien, a nivel de fiscalía, tampoco hay nada. Mercedes de Vargas vacoteó eso protegiendo a parte del consejo y diría yo que también protegiendo al mismo Johnny Portorreal. Tampoco Portorreal va a caer preso ahora porque una querella no tiene fecha para llamar al acusado. Otro dato, la misma familia tiene la prueba y le entregó la prueba a la fiscalía para que la fiscalía actúe y Puerto Real sea llamado. La fiscalía no tiene que investigar nada. La fiscalía solamente tenía que llamar al acusado y a los que están acusando, o sea, al abusador y a la víctima. La fiscalía le está dando laiga al asunto porque la maestría de la fiscalía es decirle a la familia Rosario, no proteten, no marchen, que lo de ustedes fue una mentira, porque eso es el objetivo de la fiscalía. Cuando usted ve que esa fiscal sale a hablar de estupideces en nombre de la familia, como que la familia la empoderó para ella hacer esto así, ella está diciéndolo prácticamente, le estamos diciendo que se rindan, que no reclamen, que eso nunca ha existido. Por otro lado, vemos que Puerto Real, es para él que todos somos cobardes y que nunca podemos caer presos. Y se burla, porque él no tiene dominado y él dice que es un probó y que él cae preso, le da lo mismo. Eso no es nuevo. Le dije, él le cogió los huesos a más de 30 mil, 20 mil, 15 mil, 12 mil, 5 mil hombres, pero él le cogió los huesos. ¿Qué significa la palabra cogió los huesos? Le cogió el pulso, que ya sabe hasta dónde llega la familia Rosario y de qué es capaz. No somos capaces de nada. Le hablé de huelga, le he hablado de muchas cosas y no existe. La Comisión Internacional cubre al abogado, solamente busca mantenerse de la familia a un local y decir que están trabajando. La Comisión Internacional, hasta el día de hoy, Damás le enseña pruebas y habla en contra del abogado en un canal de YouTube. Y ahora, la Comisión Internacional no ha ido a la Fiscalía a depositar querella. La querella. Si la Comisión Internacional dice que tiene 15 abogados, ¿por qué no hay una querella formar en la Procuraduría o en la Fiscalía? Y si la AR, que me desmientan presentando el acuse de esa formabilidad para que me callen la boca. ¿Me entiendes? Que enseñen el acuse. No hay ningún acuse de la Comisión Internacional. Solo están parloteando en canal de YouTube y como amedrentando de que al abogado, además por YouTube, en la noticia, ellos lo cubren. Todavía la Comisión Internacional, con 15 abogados, no ha presentado una querella ni en la Fiscalía, ni en la Procuraduría. Solamente nos están poniendo un bobo en la boca para que la familia les siga depositando semanal 50 y 100 dólares y posiblemente euros. Tienen una plataforma política aquí, no un partido, o si no, ellos están formando bases políticas para asegurar su futuro de ellos por vida, de no trabajarle a nadie. Y lo están logrando. Porque es un paquete de pendejos y borregos y de sabiondos, que por tanto también saben a M. Yo, ¿por qué me mantenía en el mismo camino? Una vez le dije a Agustín, Agustín, no te debía del camino. No, porque se te debía del camino. Acرت de pendejos y borregos y borregos mil Bed từmin lesmaan. hyp Jared ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.